Katy Perry y Orlando Blum dieron por terminada su relación, a pesar de que ésta parecía muy sólida, siendo toda una sorpresa para sus fans. Una fuente informó a Intachuicli, Katy dijo que estaban yendo por caminos diferentes en la vida, y que a pesar de que le gusta mucho Orlando, es tiempo de separarse y seguir adelante sola. Otras fuentes informaron al Daily Mail que la causa de la ruptura pudo haber sido una infidelidad por parte del actor, quien fue visto en compañía de otra chica por las playas de Malibú, sin olvidar esa romántica escena donde Blum está con Selena Gomez en un sillón dentro de un club nocturno en Las Vegas. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.